hola qué tal qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas fíjense le voy a hablar sobre la nueva fecha del cheque ustedes saben que a mí me gusta hablar de fechas bien en este canal ascona artes rafael ascona para servirle ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana e inversionista de la bolsa de valores muy importante las cosas que le voy a decir aquí no dejen porque inclusive le voy a hablar sobre una ley que tienen los congresistas debajo de la manga está en la constitución de la república y muchas personas están equivocadas en un algo que le voy a decir ahora tienen que estar atentos por favor hasta el final del vídeo fíjense algo antes de como siempre digo estoy muy agradecido de las personas que se suscriben a mi canal es importante para los youtubers que las personas se suscriban al canal pero en este canal le voy a decir en este canal no se pierde el tiempo o sea usted entra a un canal cualquiera y puede ser que en algunos canales usted pierda el tiempo aquí no este es un canal en el cual usted puede ganar dinero este es un canal que está para que usted al ingresar lo primero que tiene que hacer es suscribirse al canal porque este canal le va a promediar dinero le va a ayudar este canal es para ayudar a las personas a que salgan a camino a que puedan ayudarse y no tengan que perder su tiempo y puedan vivir una vida privilegiada en mejor situación económica bien cómo lo hacemos bueno pues nosotros tenemos aquí implementado en este canal unas ayudas gratis de cómo invertir en la bolsa de valores muy importante porque si usted quiere ganarse un semanal de 300 400 500 1000 1500 y hasta 2000 dólares usted invirtiendo la bolsa de valores usted lo puede hacer y yo le doy esas ayudas incluyéndolo en mi instagram polanco rafael 062 con eso le demuestro que usted no pierde el tiempo hay más de 70 personas que está invirtiendo junto conmigo en la bolsa de valores y se están ganando un buen dinero bueno a las personas que están conmigo por favor que pongan su mensaje para que las personas que no se han suscrito y la persona que entra nuevo a este canal puedan ver que todo lo que estoy diciendo es verdad por favor traten de poner sus mensajes porque hay muchas personas que están ganando buen dinero créanme personas que están contentas porque semanalmente se embolsilla su chelito usted sabe lo bueno que es desde la comodidad de su casa que usted pueda decir bueno en esta semana me gané 600 dólares en la bolsa de valores entonces como usted lo hace bueno muy fácil suscríbase a este canal que es la primera regla y aparte de eso debo mencionarle que tenemos porque implementando ayudas que siempre lo hacemos en este canal tenemos una rifa para cinco personas cada persona va a recibir 200 dólares son mil dólares que vamos a rifar repartido entre cinco personas a 200 dólares así es que tiene que suscribirse al canal porque aquí usted lo que va a conseguir son ganancias nada de pérdida bien por ese lado fíjense algo que le voy a explicar ya al grano con relación al cheque de ayuda muchas personas dicen que que no hablemos lo mismo que que digan algo nuevo y algunas personas inclusive se incomodan y dicen ya viene este con lo mismo con la misma cosa no hay nada nuevo señores aquí todos sabemos que lo único que puede aparecer nuevo no somos brutos ni estúpidos aquí sabemos que todo lo único que puede aparecer nuevo aquí es la aprobación del paquete de estímulo económico que conlleva también un cheque de ayuda de 1200 dólares eso es lo que puede aparecer nuevo aquí no en este canal y excusenme excusenme que tal vez estoy siendo muy rudo no en este canal en todos los canales que hablamos sobre el tema del cheque de ayuda económica del estímulo de ayuda económico lo único que puede aparecer nuevo es que hayan aprobado el paquete de ayuda o estímulo económico pero en esa transición en esa espera en ese tiempo tenemos que irlo enterando de cómo viene de cuánto es de cuáles son las reglas de si usted califica o no califica tenemos que ir dando versiones porque si no se la vamos dando entonces cómo usted va a estar enterado al final entonces para eso le voy a explicar aquí cosas que ustedes no saben y que son importantes que la sepan porque el cheque el paquete de estímulo económico si se va a aprobar pero ustedes deben de ir sabiendo fechas y cómo viene pues miren para eso le voy a decir la fecha ya la están dando algunos senadores el líder de la mayoría en el senado Mitch McConnell dijo que este cheque tiene que estar aprobado antes de que finalice diciembre de este año en que estamos 2020 entonces yo le voy a decir a ustedes algo muy importante no puede ser que los congresistas se pongan a decir que van a aprobar un paquete de estímulo económico tanto del lado republicano como del lado demócrata Nancy Pelosi el senador por el sur de la de North Carolina del sur de Carolina Carolina del sur perdón Nancy Grant y muchos otros senadores entienden y el presidente del país también todos han dicho que se va a aprobar un paquete de estímulo económico entonces le pregunto ustedes piensan que estas personas van a estar diciendo todo el tiempo que si se va a aprobar un paquete de estímulo económico y al final le van a quedar mal al país por eso yo mantengo aquí y digo que yo si creo que el paquete de estímulo económico se va a aprobar porque no pueden ser locos de estar tirando palabras al aire para luego no cumplir no podemos ser locos la persona cuando dice algo tiene que cumplir ya sea tardes o temprano ahora hay muchas personas que me han preguntado si ese paquete económico habiendo perdido las elecciones el presidente del país Donald Trump sería firmado por él y ahí es que yo le digo que viene una ley existen leyes y se la voy a explicar ahora pero antes de decirle esa ley tengo que decirle que todavía hay algunos estados que están en impugnación que el presidente Donald Trump y su equipo de abogados han impugnado el estado de Georgia el estado de Michigan y el estado de Nevada entonces hasta que no se termine el reconteo de esos estados y hasta que no se demuestre que no hubo fraude todavía no se puede hablar definitivamente de un ganador porque hay cosas que pueden suceder no es que digo que hay fraude vamos arriba que yo no no estoy diciendo esa parte pero pero hay una impugnación por parte del presidente actual de este país Donald Trump y su equipo legal entonces bajo esa circunstancia hay que esperarse para decir definitivamente que Joe Biden es el presidente de este país recuérdense que el cambio de mando se da el día 20 de enero entonces ahí es que voy a hablar de ahora sobre la ley si en la cámara de representante y en el senado en la cámara alta en el senado se aprueba un proyecto de ley que estipula que el paquete económico conjuntamente con el cheque sea aprobado y se le envía al presidente del país Donald Trump en este momento que en cierto modo ha perdido las elecciones y él no quiere firmar oiga bien no quiere firmar ese proyecto de ley entonces él lo veta vetarlo es que no lo firma le pone un veto a ese proyecto de ley entonces entonces ese proyecto de ley es reenviado a la cámara tanto del senado como del representante y aquí ellos pueden con una dos tercera parte de los miembros de el senado y de los representantes de la cámara de representantes con la dos tercera parte quitarle el veto al proyecto de ley y convertirlo en ley o sea para que este proyecto de ley sea aprobado en cierto modo no necesita de la firma del presidente del país no estoy no me estoy necesariamente refiriendo a que sea Donald Trump ni me estoy refiriendo a que sea Joe Biden me estoy refiriendo a una ley que existe en la constitución de este país que dice que si un proyecto de ley es enviado después de ser firmado en la cámara de representantes y después de ser aprobado también en la cámara del senado y es enviado al presidente del país para que lo firme y no lo firma ese proyecto de ley regresa con ese veto que le hizo el presidente regresa al congreso y allí le he quitado el veto si dos tercera parte dos tercias partes de los congresistas aprueban quitarle el veto dos tercias partes y lo convierten en ley o sea que no necesariamente tiene el presidente de este país que firmar un proyecto de ley para que se convierta en ley me doy entender con esto le cumplo a muchas personas que me están preguntando que si el presidente del país Donald Trump no quiere firmar el proyecto de ley entonces habría que esperarse a Joe Biden no eso no es necesario y le voy a decir le voy a hacer esta aclaración porque me gusta ser conciso y claro no soy abogado me estoy apoyando en una ley que existe en la constitución de este país me costaría ver si en la constitución en la constitución de otros países es de la misma manera me parece que en República Dominicana que es mi país debe de ser igual porque la constitución de mi país es muy parecida a la constitución de los Estados Unidos entonces con respecto a si el cheque o el paquete de estímulo económico va a ser aprobado voy a repetirle lo mismo si va a ser aprobado por la razón de que ninguna persona que haya sido electo para ayudar contribuir a que las personas de este país vivan mejor aprobando leyes que es el trabajo de los congresistas ninguna persona que haya sido elegido para que promulgue leyes firme leyes apruebe leyes va a darse el lujo de fallarle a su a su gente a las personas que lo llevaron a ese lugar para que lo representara de fallarle a su gente ninguna persona ningún congresista que haya sido llevado a ese puesto por la gente de su ciudad de su condado de su estado debe de fallarle a su gente o sea que por eso yo pienso que no son locos de fallarle a su gente de su estado y ya la mayoría de los congresistas de este país y el presidente del país ha dicho que este paquete de estímulo económico va a ser aprobado y yo me voy a llevar lo que dicen ellos este paquete de estímulo va a ser aprobado y en ese paquete de estímulo viene un cheque de 1200 dólares el el líder de la mayoría en el senado y Nancy Pelosi ya comenzaron o sea ya en el senado se terminaron las vacaciones y y ya Mitch McConnell había dicho que inmediatamente se reintalaran a trabajar de lunes a martes y hoy es martes iban a comenzar a hablar del proyecto de ley del estímulo económico así es que ya desde este momento tenemos que estar atentos porque van a salir en las noticias de que ellos están en esa posición de aprobar el paquete de estímulo económico nosotros le llevaremos informaciones por aquí por este canal recuérdense como le digo que mi función aquí es llevarle las noticias ya después de ahí la función de aprobar o no le corresponde a los congresistas porque tengo que decirle las cosas como son bien claras así es que no olviden suscribirse al canal dale like al video y recuérdense que la rifa que tengo que es de mil dólares es para las personas que están suscritas al canal solamente si usted es nuevo y no se ha suscrito por favor hágalo ahora y también recordarle que si usted quiere obtener un semanal sin tener que esperar un paquete de estímulo económico o una ayuda del gobierno lo mejor que usted puede hacer es invertir en la bolsa de valores usted puede comenzar su negocio hasta con 100 dólares que le dé la voluntad y ya no tiene que esperar a nadie porque los tiempos se han puesto difíciles y esperar no tiene sentido Rafael Ascona bye bye